Para el cumpleaños nuestro, que la propusimos un poco por el tema que teníamos una de las compañeras con un problemita de salud. Pero bueno, esta vez ya para el 10 de octubre, a las 21.30, Gran Cena Show acá en el Centro Jubilado. Bueno, ¿y qué se le propone a la gente con esta Gran Cena Show? ¿Va a haber espectáculos? Sí, o sea, nuestros locales nomás, compañeros que bailan, hay show de grupos que vienen en los mismos talleres del centro, así que bueno, y aparte la cena. Esa noche es tenedor libre, es una mesa americana con 10 platos, así que todo a full. Son carnes, todo tipo de carnes, frutos de mar y todo tipo de ensaladas. Más el brindis con la torta, por supuesto, y lo que acontece. Bueno, vamos a contarle a la gente que este centro cumple una función muy importante, no solamente en este lugar del barrio, sino también con los jubilados de distintos sectores, ¿no? Sí, no, seguramente. Tenemos talleres y aparte de diversión, también trabajamos, así que tenemos talleres para ellos. Y acuden bastante, de forma masiva, todos a divertirse. Gracias. 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 Gracias.